Yo venía bien hoy a hacer el programa tranquilo, me tomé un café en frente. Aparecen 40 taradas, estas de las tortilleras, estas del pañuelo verde, a la puerta de la radio hacerme un scratch, dice que yo soy culpable del saqueo, ¿no? Tenían que ir a la casa de Cristina, lo que pasa es que evidentemente no tienen la dirección. Llamo a la comisaría 25, vienen los móviles y se paran ahí a mirarla. Yo pregunto, cuando a un ciudadano se lo molesta, cuando a un ciudadano se lo insulta y se lo increpa, ¿la policía no se lo tiene que llevar preso? ¿O la policía de la comisaría 25 no tiene huevo el comisario para venir y pedirle documentos y procesarlos? Porque ya los saqueos no se pueden hacer más, los piquetes no se pueden hacer más. ¿Qué pasa Bullrich? Yo te pregunto, Pato, acá en Uriarte y Nicaragua tengo en la puerta 20 locas rompiendo todo, pegando carteles. Yo hago la denuncia si quieren, la policía, salgo del programa y hago la denuncia. Es la policía de la ciudad, policía de la ciudad. Sí, hay dos o tres de la policía de la ciudad, le hablo. No pueden hacer nada, tres, cuatro patrulleros, no les pueden pedir documentos, cargarlas en el auto, llevarlas por agresión en el bar, yo estaba tomando un café, me vinieron a agredir. No tenemos ninguna defensa, los ciudadanos son estos, contra las tortilleras estas, contra las mugrientas estas porreras, contra esta cría de hijas de puta que están a la puerta, estas 20 atorrantas que están en la puerta que no hacen nada, villeros, asquerosos, no hay nadie que te defienda al ciudadano. A mí me chupó un huevo porque salí del bar y crucé tranquilo y venían de atrás pateando los tobillos. Yo pregunto, ¿no hay nadie contra el resabio kirchnerista de los ladrones y sinvergüenzas que le dieron manija a esta manga de inadaptados para sacarlos de la calle o vamos a tener que soportar lo que venimos a laburar a esta caterva de hijos de puta permanentemente molestando a los que estamos a favor de la república? Vamos a seguir con los grupos de tarea estos. Yo pregunto a la policía de la 25, el comisario. El comisario, ¿no puede pedirle documentos, no los puede llevar, no puede procesarlos por molestar en la vía pública? Le pregunto a Bullrich, ¿no hay nadie? Mirá, Willy está contento. Esta es la gente que nos deja el gato, esta es la gente que nos deja el resabio kirchnerista cuando se le habla al PC5N, cuando se le habla al pueblo, que todavía no hay pruebas, que no se encontró plata afanada. Esta es la lacra que iban a aplaudir a la chorra y ahora están sin laburo, como no van a la plaza a aplaudir a la chorra, van a la puerta de los medios que están en contra. Roñosas sinvergüenzas. Esta es la misma gente que llevan con los ómnibus la plaza, esa es mi bronca, que son los mismos mugrientos y que la policía se queda mirándolo de la vereda de enfrente. ¿No puede actuar la policía o qué tienen? ¿Para qué está la policía? Pregunto. Si a los motochorros no lo pueden parar. Si a estas hijas de puta que vienen a destruir todos no la pueden parar. Si no pueden parar, además las caras son todas infradotadas, todas les faltan tres caramelo en el frasco. Vos no sabés las caras. Entonces pregunto, unos monchos, ¿viste unos moncholos? Pregunto, ¿no hay policía que actúe en defensa de los ciudadanos? Le pregunto al comisario de la 25. Le pregunto a Patricia Bullrich y al jefe de seguridad. A mí no me importa, porque yo a propósito crucé la calle solo, no me voy a andar escondiendo de esta taradita. Pero pregunto, ¿no hay policía para decir, señor, qué hace en la calle molestando a la gente que está laburando? ¿Qué hace censurando un medio de comunicación, que es un delito federal? ¿Qué hace molestando a la gente que trabaja? Usted que no hace nada y se rasca y recibe planes. Entonces pregunto, ¿no se puede actuar contra esta gente? O sea, tenemos que bancarnos de cualquier negro, se levante a la mañana, vamos a seguir, lo vamos a matar. ¿Tenemos que bancarnos a esta caterva de hijos de puta molestando planeros de mierda? ¿Soretes que cobran de la guita que yo pago? ¿Tenés que seguir en la vida pagándole a estas mierdas, a estas lacras humanas? Porque lo que le molestó a estos soretes, por eso los mandaron, fue la piquetera que gana 35 lucas el otro día, y quedó de manifiesto como ganan estos soretes, para andar molestando gente a las 9 de la mañana cuando estamos laburando. El otro día en el programa de Pamela David, yo lastimo Pamela, pero hay cosas que no me gustan, ¿no? Apareció Germán, no sé, ¿no? El frano. Sí. A mí vienen los de Pamela David, me hacen una nota, y después me analizan a mí, no la nota, no lo que digo, ¿viste? Yo digo, el perro es verde, y viste que Babi le da el tónico. ¿Pero viste la encuesta? No, sí, pero no me importa a mí las encuestas. ¿No, 26 a 4 ganaste? Sí, yo sé, pero no quiero ganar nada, a mí me chupan un huevo. Pero no me importa la encuesta de ellos, a ver si me entendés. Yo no hago el programa de ellos, el productor hace el programa conmigo, no me interesa que saquen talento de ellos, entonces aparece esta pierna que me chupa un huevo, no me interesa lo que diga, y aparece Germán. Y dice, la verdad que no tiene vocabulario para ser un periodista. Mire, le digo una cosa, Germán, el juez es mucho más digno putear que cubrir ladrones y delincuentes, estafadores del Estado. Hay periodistas de todo tipo, periodistas como yo que son mal educados, hay periodistas que se acuestan con un presidente para tener un cargo en ATC, hay periodistas que se revuelcan con cualquiera para que le den un programa, hay periodistas que reciben sobres, hay periodistas que cobran para hacer campañas para algún presidente, hay abogados que reciben sobres, hay abogados que lo que no pueden defender en Comodoro Pilo andan defendiendo en los programas de la tarde como pelotudos. Hay de todo en la vida. Yo soy de los que putea, pero no recibe sobres, nunca se revolcó con ningún ministro, ningún presidente, con ningún secretario de información, ni ningún vocero presidencial, no sé si me entiende. Hoy estábamos hablando con Bequini, con Leonardo Bequini, que fue director de Canal 7, y hablábamos de esto, ¿no? De la cantidad de gente que habla de periodismo y de moral, cuando vos sabés que consiguieron el laburo a la catrera. Yo no tengo la rodilla gastada, tengo los zapatos gastados y laburados en teatro para mantenerme. Nunca recibí sobres que es lo que les duele a todos estos negros que vienen, que mandan ustedes a la puerta. Y estoy persiguiendo a los que... Mira, hace dos meses hablé de Río Turbio, se lo dije a Bebo, donde podía estar la plata, hoy la están buscando. Yo estoy siguiendo a los delincuentes hasta que los metan en cana, esa es mi misión. Después a lo mejor hago periodismo deportivo, o no hago periodismo, me dedico al teatro. Pero la idea mía es terminar con toda esta mierda que tenemos en la puerta, con este país que inventó Cristina y Néstor, con este país de división de mierda, de acoso en la calle, de agresión, de delincuentes, de motochorro, de merca, de paco, de obribuyenos, de impensantes, llevados a la plaza a aplaudir las estupideces que decía una borracha. Por eso, honestamente, dice hermano, usted mírese para adentro, y si tiene en su casa un espejo, está casado, mírese con su familia en el espejo, y piense lo que hizo usted en la vida. Y si usted tiene la dignidad suficiente, calculo que la debe tener, para asustarse de las malas palabras mías, empieza a mirar las malas palabras de uno de sus defendidos, que es Moyano, y lo que le dice al presidente. Yo creo que usted no se asombra cuando Moyano le pide a Magri que se vaya, ni tampoco cuando dice las barbaridades que dice, pero se asombra que un periodista le dice, por ejemplo, a los ladrones, chorros, hijos de puta. Es raro. ¿Eh? Bueno, cuando le dice chorros, hijos de puta. ¿Ok? Dejálos en el lavadero. Así que, ¿y no puede mandar Bullrich a alguien que la saque? ¿O qué son ellos primero que nosotros? ¿Es el poder de la calle? A ver, llamen a Bullrich. ¿Me pueden llamar a Patricia Bullrich? A ver si está. ¿Qué pasa, Anita? No te escucho. A ver, esto le quiero que lo sepan en vivo y en directo. La gente tiene que saber lo que cuesta decir la verdad en este país. En este país te quieren callar de toda la forma, ¿viste, Belén? Ya la llamé, y están viendo para que salga al aire, porque está en el ministerio. Bueno, déjale dicho lo que nos pasa en la puerta. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, chicos, no, está bien que se escuche. Yo esta media hora la hago así, caliente, porque, no por mí, a mí me chupan un huevo, pero realmente no se puede vivir así, ¿viste? Dos tiros en un colectivo, 20 negras locas acá en la puerta de la radio, otros 10 en la puerta del otro, lo escrachan a la nata, lo escrachan a Longobar, lo escrachan a mí, lo escrachan a Casero. ¿Viste? Realmente, ¿cuál es la idea? ¿Quieren tapar el sol con los dedos? Si ya sabemos que son chorros, que se afanaron todos, empobrecieron el Estado, destruyeron la nación. Si ya lo sabemos, ¿qué quieren tapar? A ver, ¿qué quieren que me calle yo? Que diga que Lázaro Báez nos robó, que Cristina nos robó, que los hijos de Cristina nos robaron. ¿Qué quieren? A ver, díganme qué programa quieren que haga media. No, acá en la radio, en la radio digo lo que quiero. Los kineristas, ¿qué quieren? Estos grupos de tarea del solete este que va a ver al Papa todos los días, el bobito este que va a ver al Papa todos los días, ¿qué quieren que diga? ¿Que la que gana 35 lucas es una pobre mina que no le roba a los pobres con ustedes? ¿Qué quieren que diga? Ustedes pregúntenme, lo que ustedes quieran yo se lo hago. Se bajó el sonido. Le hago un programa a medida, no hay ningún problema, muchachos. Le hago un programa diciendo que hay que comprobar si Cristina robó, le hago un programa diciendo que es una vergüenza, los Panama Papers y el otro, la Vallato. Si quieren, le hago un programa así hablando de Macri. Todos los malos que hizo Macri en dos años y medio, y no hablamos de los 15 años de robo del kirchnerismo y del peronismo. Pero están como desesperados, hermano. Están desesperados, parece un avispero. Mandan a los negros estos a molestar a todo el mundo que está en contra, porque son fachos. Y decís que no tenían pintura, si no te pintan la estrella de David en la puerta, porque son igual que la SS. Pero no puede ser que 20 negras con culo sucio vengan a molestar a la gente que está laburando. Realmente, realmente, te digo, honestamente. Nosotros estamos trabajando, es un medio, cada uno dice lo que quiere, pero ¿qué quieres que traga a Navarro? Así estás contento. Y además se la culé a alguna de ustedes de pasada, como hacía. ¿Qué quieren que traiga a Víctor Hugo, a mentirles, a bajar de Uruguay, a decirle boludeces, porque entró a la quinta y salió moviendo la cola? Yo no soy de eso, chico. Yo no soy de eso. La verdad que no soy de eso. Te decía Willy, Willy, yo hablo lo que se me canta el culo, y lo digo, y yo, ¿vos te crees que yo en mi vida, viviendo en San Isidro como vivo, tengo que estar sintiendo el mal aliento, estas patas sucias, arroñosas? ¿Vos te crees que esto lo hago por patriotismo? Y Macri también. ¿Vos te crees que un tipo con dos mil millones de dólares tiene que mirar a esta gente? Que viven en un país en renacuajo. Yo realmente no tengo por qué estar haciendo, dándole explicaciones a estas mugrientas, calzones sucios, violentas, culo sucio, tortillera. Están con el pañuelo verde del aborto, cogiendo entre ustedes, no van a hacer aborto nunca, y son mujeres. Terminenla, boludo, no me hagan. Porque, ¿sabés qué pasa? Para ustedes, todo el que piensa diferente, que no se falopea, el que no le afanó al Estado, el que no roba, el que no toma Paco, el que no se hace un aborto por semana, es un facho. Y soy facho, sí, soy facho y soy gorila. ¿Y sabés qué? Cuanto más veo a estos negros feos, más facho me pongo. Y más los detestos y más los soles, porque ustedes se hacen odiar. En cambio, es iguana. Vienen y se quieren hacer los sublevaditos. Y ustedes nacieron para ser iguana. Entonces, realmente, entiéndanlo, se van a acabar, se les van a terminar los planes, se van a ir secando como el pasto, se van a ir secando, no jodan más a la gente, dejen laburar, porque si la gente que laburamos no pagamos los impuestos, ustedes se caen en 24 horas, boludos, no tienen más oxígeno. No se dan cuenta que viven de lo que yo laburo, tarado. Vas a mear la planta que te das a payo. Idiotas. Por eso mismo, espero que Bullrich actúe, que el Ministerio de Seguridad actúe, pero no por mí. Que sean procesados, por molestar en un medio público, porque así, mañana, te cierran como hicieron los 70, que los montoneros te cerraban un teatro, la triple A te cerraba otro, ¿entendés? Ahora, a Dada y Breva no le van a hacer un escrache. A Dada y Breva no le van a hacer un escrache a Puerto Madero, un departamento de un millón de dólares. Ahí no van. A la Chona, que tiene un hijo en la época del proceso, que no sabe cómo lo anotó, cómo lo adoptó, no le van a hacer un proceso, fíjate vos. No le van a hacer un escrache, diciendo, a donde vaya te iremos a buscar de dónde es tu hija Chona. Vienen acá a un tipo que labura. ¿Ok? Esta es la gente de mierda que tenemos. Por eso nunca más hay que votar al kirchnerismo ni al peronismo. Nunca más hay que votar al kirchnerismo ni al peronismo. Fueron el cáncer más grande de la Argentina y son el cáncer más grande y estos negros son la metástasis. No hay que votarlos nunca más. Hay que limpiar el país. Hay que hacer una república. Mientras Macri está yendo a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a una conferencia, nosotros tenemos que estar peleando contra los mapuches. Seguimos buscando a Maldonado. Estoy harto, hermano. Harto de todos. Estoy harto de todos. Realmente este es un país de mierda. Cuando digo que me voy, esto no lo ves en otro país. En otro país donde un negro de estos molesta un ciudadano va en cana. ¿Y cómo va en cana? A patar en el orto. Y acá se creen que tienen voz y voto. Esto es roñoso. Había uno, parecía un cuervo subido arriba de otro. Las caras. Que a la noche afanan y de día hacen piquetes porque le dan los planes. Dejate de joder, boludo. Esto es una república. Esta es la seguridad. Esta es la policía que tenemos. La policía de la ciudad. Que no saben hacer la O con un vaso. No se mueven, no saben para dónde rajar. Que veinte negras sucias pueden con cuatro o cinco policías. ¿Por qué no volvemos a la época que los meaban, los de Quebracho los meaban en los pies? Volvamos a esa época. La anarquía. ¿Y sabés qué pasa? A ver, yo pregunto, ¿qué pasa si yo en cambio de hacer esto soy un chiflado que agarro el auto y me lo llevo a pasear en la trompa todo? ¿Qué pasa? Pregunto a la policía. Voy en cana. ¿Qué pasa si soy un loquito de esto que se da vuelta y le mete un sopapo a una de las boludas estas que te vienen pegando en los pies? Pregunto, ¿qué pasa si le doy un cachetazo a uno de estos negros por insolente? Voy preso. O sea que yo tengo todo que perder. Y ellos como son renacuajos no tienen nada que perder porque no deben tener ni documentos. Ahora pregunto también, ¿qué hacen estos mierda un lunes a las diez de la mañana en una radio? ¿Ninguno labura? Anda, decíle a estas taradas que están en la puerta, tengo un laburo 24 de lo que va a hacer. Salen todas corriendo. Esto es lo que nos dejó Cristina, la herencia de ¿de dónde iremos? Los iremos a buscar, evidentemente. Son tan incultos y tan brutos. Son tan nada y tan bestias que no saben ni la diferencia entre la dictadura, el fascismo, la democracia, el radicalismo, el peronismo. No entienden nada. Son idiotas. Grupo de bobas, fundamentalistas, vagas, idiotas, con olor a menstruación y a porro. y yo no tengo por qué estar pasando en el medio de ese olor asqueroso, fétido, desagradable, de esos alientos de la mañana a sótano, en el medio de esa zapatilla sucia, ese olor a pata, estar pasando porque tengo perfume francés. con olor a pata, de esa zapatilla, entienden nada. Gracias.